De que mueren las quemadas de ardor Así te sientes tú, cuando me miras Que no te importo nada, eso es lo que tú dices Si no te importo nada, no hables mal de mí De que mueren las quemadas De ardor, así te sientes tú Cuando me miras, vete mejor De aquí, si no te importo nada Ya déjame más De aquí, si no te importo nada, no hables mal de mí De que mueren las quemadas de ardor Así te sientes tú, cuando me miras Vete mejor De aquí, si no te importo nada Ya déjame en paz Ya déjame en paz Ya déjame en paz Ya déjame en paz